...confirmó que en caso de acceder al gobierno, su ministro de Economía sería Gabriel Odone. El nombre del economista había generado resistencia hacia la interna de la fuerza política con reparos principalmente del Partido Comunista y sus sectores aliados. Entre otras cuestiones, Odone, tras la designación, ratificó su postura contraria al plebiscito jubilatorio que impulsa el PINCHNT, pero aclaró que de aprobarse no sería el fin del mundo. Vamos a estar hablando de estos temas con Bruno Giometti, que es dirigente del Partido Comunista y uno de los candidatos a diputados de la lista por Montevideo. La cara de Bruno seguramente la conozcan porque lo hemos tenido aquí en el programa con otros de sus sombreros, que es economista del Instituto Cuesta Duarte, ahora de licencia por la campaña. Bienvenido, Bruno, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bienvenido. Gracias por venir. ¿Cómo tomaron desde el PSU la confirmación de Odone como eventual ministro? Bueno, creo que ayer Juan Castillo fue bastante claro al respecto. Creo que en este mismo canal, que le hicieron una entrevista muy corta, en la medida de que, bueno, es la fórmula presidencial la que eligen los ministros en el marco de lo que es el programa del Frente Amplio y el diálogo con la fuerza política. Bueno, a partir de ahora es Gabriel Odone el candidato a ministro, lo mismo que llaman Duor si es el candidato a presidente de todo el Frente Amplio. En ese sentido, cuenta obviamente con nuestro respaldo y va a contar con todo nuestro esfuerzo para que el Frente Amplio triunfe. Esperemos que en primera vuelta y poder implementar el programa del Frente Amplio, que en definitiva es lo que nos nuclea a todos. Y en ese sentido, confiamos en que Gabriel, en este caso, como los otros ministros que estén en otras responsabilidades, están comprometidos con la aplicación del programa del Frente Amplio. Y así lo entendemos. Entiendo la respuesta política que dio ayer Juan Castillo y que vos ahora estás reproduciendo. De todas formas, es claro que el PSU espera otra cosa. No entiende que Odone sea la mejor persona para estar al frente del Ministerio de Economía. No, nosotros lo que esperamos es que se cumpla el programa del Frente Amplio. Entendemos que los frenteamplistas no pensamos todo lo mismo en otros temas también, no solamente en la economía. Yo creo que el tema de los dos equipos económicos a veces se ha agitado en otros momentos como una especie de cuco, porque la economía es un tema muy relevante, pero en realidad en otros temas importantes de la vida del país, como puede ser la educación o la seguridad, no todos los Frente Amplistas, el Frente Amplio es una fuerza muy grande, pensamos lo mismo. Y eso también ocurre en los otros partidos, ¿no? Con la diferencia de que los otros partidos, tal cual se presentan hoy a la comparecencia electoral, no tienen un programa unificado porque necesitan de configurarse en una coalición para después ganar en noviembre. Entonces, creo que no hay que hacer grandes aspavientos, digamos, con las diferencias que hay, que son naturales. Creo que tenemos la ventaja de que el programa del Frente Amplio nos unifica a todo, el programa es muy claro, a pesar de que hay políticos de derecha que han hecho mucho énfasis en que el Frente Amplio no tiene programa. Bueno, tenemos un programa que es público desde el mes de marzo, que fue aprobado después de un trabajo de dos años en un congreso de más de 2.000 delegados. Es un programa que tiene 120 páginas, los programas de los otros partidos son más extensos, cuando se habla de esto de que el programa del Frente Amplio tiene muchas generalidades, en realidad es un programa más sintético que el de otros partidos que van a ir a la comparecencia electoral. Y tiene algunas generalidades, como tienen todos los programas, algunos lineamientos, y también tiene algunas cosas bastante específicas que todos los ministros y la propia fórmula, sin duda que están dispuestos a llevar adelante en un futuro gobierno. Así que en ese sentido no nos preocupa, entendemos que nosotros desde la bancada legislativa vamos a tratar de empujar para que se cumpla el programa del Frente Amplio y eso va a ser un trabajo colectivo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y también de la propia fuerza política. Nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, de que hoy el Frente Amplio tenga casi 500 comités de base funcionando, que son más de 100, más que los que tenía hace 3 o 4 años atrás, y eso fortalece también las posibilidades de acción política en un gobierno y creemos que en ese sentido no va a haber dificultades para poder cumplir el programa del Frente Amplio en caso de ganar la selección. Una precisión, porque acabamos de preguntarle a Cecilia Cairo, no sé si algún candidato político opositor lo agita como un cuco, nosotros lo preguntamos porque existió, es decir, hubo un equipo económico en el Ministerio de Economía y había otro equipo en los PP con el cual chocaban permanentemente, eso es un hecho histórico, por eso lo preguntamos. No es un cuco. Había diferencias, pero también había, por ejemplo, otros sectores en aquel momento que quizá también tenían matices con lo que era la política económica y no estaban, digamos, en el equipo de la OPPE. Y también, a lo que voy a decir, seguramente también había diferencias en otros rubros que capaz de las cuales no se habla tanto. Lo que es claro es que el MPP y lo que sería el actorismo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron los dos sectores mayoritarios y los programas se pudieron llevar adelante, los presupuestos se votaron y las acciones que en gran medida transformaron la vida de los uruguayos en una buena dirección se pudieron hacer y creo que, bueno, en ese sentido tenemos que seguir transitando con matices, con diferencias, con un programa único, con declaraciones de principios como tiene el Frente Amplio en torno a los principales valores que tenemos y para poder llevarlos adelante. También es cierto que después del gobierno y después de perder la elección Astor hizo una fuertísima crítica sobre la calidad del gasto público y cómo eso afectó al gobierno y a la elección del Frente Amplio, ¿no? Eso es real también. Sí, y el Frente Amplio en su conjunto hizo una autocrítica sobre un montón de temas. Aquí desde sectores de derecha nos han reclamado mucho el tema de la autocrítica, el Frente Amplio la hizo, en 2021 hizo un congreso de autocrítica y creo que es algo... Pero, ¿porque se lo reclamaron los sectores de derecha? ¿Porque entienden que se lo debían al electorado? Sí, sí, porque nos lo debíamos en general, pero además a lo que digo es que, por ejemplo, el Partido Colorado que enfrentó la crisis del 2002 tuvo una debacle electoral en el 2004, hasta hoy estamos esperando a ver si tiene una instancia de autocrítica pública donde le diga a toda la sociedad qué cosas hizo mal como para tener ese resultado. El Frente Amplio perdió las elecciones con un 40% de los votos, casi gana el balotaje en el 2019 y aún así hizo una autocrítica en un congreso con miles de delegados, hizo el FAT Escucha, que fue una recorrida por todo el país, dialogando con organizaciones sociales del más diverso tipo, e hizo una autocrítica que va en gran dirección en cuanto a la gestión de gobierno, algunas de las cosas que decía Leonardo, pero también en cuanto a cómo dialogó, sobre todo en el último gobierno, con la sociedad, hubo una autocrítica en el sentido de que el Frente Amplio se alejó un poco de las organizaciones sociales que conforman parte de su base histórica y en ese sentido un compromiso también para adelante es que eso no vuelva a ocurrir. No quiere decir que el Frente Amplio y las organizaciones sociales sean lo mismo o piensen lo mismo, pero sí que tiene que haber un proceso donde un gobierno del Frente Amplio no esté enfrentado a las organizaciones sociales que históricamente representan su base social, sino que vayan más juntos y sin tantas contradicciones. El PSU ha hecho acuerdos también, como los han hecho los otros sectores, para tener como una base más amplia y llegar a ocupar la mayor cantidad de bancas posibles en el Parlamento. En el Ejecutivo, el único ministro que conocemos, y por eso también te lo preguntamos, ¿Ustedes creen que deberían tener algún lugar en el sector economía en el próximo gobierno si Orsi es presidente, como para que se garantice todo esto que vos estás diciendo? En realidad no lo hemos manejado en esos términos, no hemos manejado nombres ni para los ministerios ni para determinados lugares del Poder Ejecutivo en particular. Sí queremos tener una buena votación que aporte a la buena votación del Frente Amplio en octubre y tener un trabajo desde el punto de vista del Poder Legislativo importante, pero no hemos hablado del peso o de los nombres para el Poder Ejecutivo. Sí es claro que en general, bueno, en función de los votos y del resultado que se tiene en las elecciones de octubre, eso tiene un peso después para la elección de los ministros, pero en realidad no es el único factor, ni mucho menos. Y bueno, obviamente que aspiramos a participar no solamente en las decisiones en materia de política económica, sino en las decisiones que desde nuestro punto de vista tienen que ser siempre colectivas. No es que tal ministerio va a ser para tal sector y no se va a consultar nada con los otros y un reparto tipo vota política, sino que todo el Poder Ejecutivo va a tener que ser un gobierno del Frente Amplio con participación lo más amplia posible de todos sus sectores y también de las bases, porque el Frente Amplio tiene ese funcionamiento, que hay cuestiones que son estratégicas que muchas veces van a consulta de la Mesa Política y del Plenario Nacional y está bien que también las bases participen en las decisiones que se llevan adelante en el gobierno. Vos, Bruno, además de ser dirigente del Partido Comunista, que respalda el plebiscito, sos economista, ¿tenés una explicación de por qué la abrumadora mayoría de los economistas, incluidos los de izquierda, están en contra del plebiscito que proponen? Bien, incluso los más cercanos al tema de la seguridad social en la izquierda, ¿no? ¿Están en contra de eso? O por lo menos no se han expresado públicamente sobre el tema. Bueno, yo creo que hay una diferencia en la interpretación de algunas cuestiones de la papeleta textuales, pero que después son muy relevantes para las cifras. Acá cuando hablamos de una interpretación que implica un costo inmediato de 1.500 millones de dólares, a diferencia de la que tenemos nosotros, que el costo sería calculado por BPS si el aumento es por persona 460 millones de dólares en 2023, ya para 2024 sería menos de 400, hay una diferencia que es muy significativa respecto al costo inmediato, ¿no? Lo que pasa es que la papeleta es clarísima. Bueno, la Constitución también es clara en que si hay diferencias en interpretación de la papeleta y que resuelves al Parlamento, y hay juristas que... Pero eso es cuando la interpretación da lugar a dos lecturas. Acá hay, sin equivoca, la literalidad no admitiría una ley interpretativa. Pero desde el punto de vista de, por ejemplo, Juan Cereta y otros abogados que han asesorado al PICNT y a la comisión por el sí, cuando se hace referencia al salario mínimo nacional, por lógica sistemática, que es un concepto jurídico, el salario mínimo nacional está definido en base a la persona. Entonces, esa es la interpretación que nosotros hacemos. Si fuera el caso de que la problemática es el aumento del costo involuntario por la redacción de la papeleta, se podrían unificar las prestaciones también. Que eso es algo que se puede hacer por ley. Eso podría generar, si se unifican las prestaciones para los que cobran más de una pensión o jubilación, que ese aumento indeseado para los que ganan más de 22.268 pesos no ocurra. O sea, hay alternativas desde nuestro punto de vista en la papeleta, también en la parte de la SAFAP, hay cosas que quedan muy abiertas para la reglamentación legislativa de lo que está en la papeleta, que hacen que desde nuestro punto de vista esos riesgos que a veces se perciben desde un lado no sean del tamaño que se plantea. Y bueno, después también hay otra discusión más filosófica sobre si la SAFAP deberían existir o no. Lo que pasa es la discusión, en realidad pasa, por lo menos con los economistas que están en contra, lo que por lo menos me dicen es, está bien, las SAFAP, hay quienes la defienden y hay quienes no y entienden que tienen oportunidades de mejora, lo dicen en el PACA. El problema es que sacan el ahorro individual, que es distinto de sacar las SAFAP. Para vos, con la demografía que tiene el Uruguay y las previsiones para adelante, sacar el ahorro individual es lo más sensato? Sí, siempre y cuando se establezcan mecanismos de ahorro colectivo, que es lo que deja abierto la papeleta y como existen en otras partes del mundo. Pero exclusivo. Sí, sí, el ahorro colectivo que implica la posibilidad de rentabilizar esos fondos. Eso sería apoyarse en un esquema de régimen solidario. Claro, pero donde esos fondos se rentabilicen, con capitalización colectiva. Es algo que viene planteando el PICENET. Hace mucho tiempo hay documentos, incluso del equipo de representación de los trabajadores, donde en ningún lado se habla del ahorro individual. Pero la paradoja de eso, por lo menos como lo veo, es vos sacás el ahorro individual en la papeleta, pero no ponés cómo sería el nuevo régimen en la papeleta. Con lo cual, vos si tenés las mayorías parlamentarias para llevar adelante eso, que deberías de gildar de todas formas, lo podrías hacer por la vía legislativa, no por la vía constitucional. Vos lo que estás haciendo por la vía constitucional es desarmar el sistema que tenés y no estás armando nada. Bueno, lo tiene que armar el futuro Parlamento, indudablemente. La papeleta no resuelve todo. Pero si precisás las mayorías para eso, lo podrías haber hecho sin pasar por la reforma constitucional, con las presiones que eso te pone sobre el sistema. Sí, lo que pasa es que la reforma constitucional viene impulsada por los movimientos sociales. Algunos sectores del Frente Amplio, obviamente, a que apoyamos, pero los movimientos sociales son autónomos, son autónomos de los partidos políticos, y en ese sentido, yo me paro en los pies de los dirigentes del PICENET hace algún tiempo, y era muy difícil el planteo, decir, bueno, esperemos que gane el Frente Amplio con mayoría parlamentaria para que solucione la problemática de la seguridad social. Yo sé que son autónomos de partidos políticos y vemos la conformación de las listas, digo, me ponen dudas, ¿no? El caso en particular es claro. El presidente de la Central, ¿no? Vas a ser diputado del Partido Comunista, sos técnico del Cuesta de Arte. Sí, en realidad yo separé los tantos... Bueno, pero... Claro, pero el presidente de la Central está en la mil uno, digo. No, nada le impide, pero la independencia queda en cuestión. Sí, bueno, y tuvimos una dirigente de ADEOM que hasta hace un año, que hoy es candidata a la vicepresidencia, pero renunció para poder pasar al Partido Nacional. A mí me gustaría volver un paso atrás, porque el tema de la papeleta... No, pero déjeme comentar sobre eso, porque es importante. El caso de Marcelo Adala, por ejemplo, es muy claro que está en una lista, pero no está en un lugar salible, así como hay seguramente dirigentes de cámaras empresariales que apoyan listas de los partidos tradicionales. Pero la central sindical en realidad vela por una democracia sindical, entre comillas, que implica una autonomía de sus dirigentes de partidos políticos. Y eso ocurre. Bueno, si lo vemos en la lista, por más de que sea a nivel simbólico, esa independencia no está... Pero ningún dirigente sindical actúa en el ámbito sindical mandatado por ningún partido político. Eso es lo que significa la independencia de clase. Se puede pensar después más parecido de una forma o de otra, pero la independencia de clase es que Marcelo Adala o cualquier compañero que es dirigente sindical, cuando actúa, va mandatado por lo que define su sindicato, por lo que define la mesa representativa del PICNT. Y bueno, en mi caso, mientras trabajé en el Cuesta Duarte, yo me ceñía a las directivas del movimiento sindical y de la institución donde trabajaba, y ahora estoy en otro rol que es candidato a diputado, que nada lo impide, ni constitucionalmente, ni legalmente. Y bueno, tenemos otros casos también. Tenemos el caso del director de programa del Partido Nacional, que hasta hace poco tiempo antes era el director ejecutivo de un centro de estudios independiente, prestigioso en nuestro país. Entonces, creo que en ese sentido no hay dificultad. Sí es cierto que en términos programáticos, el PICNT tiene muchos más puntos en común con el Frente Amplio que con otros partidos, pero eso viene desde el fondo de la historia, desde la creación de la CNT, el Frente Amplio en la década del 60, y me parece hasta natural. Si uno mira en todos los países, los movimientos sindicales en general tienen posiciones más parecidas a los partidos de izquierda que a los partidos de derecha. En este país hay independencia de clase de los movimientos sindicales, el movimiento sindical le hizo decenas de paros a los gobiernos del Frente Amplio, y siempre los dirigentes sindicales se ciñen a lo que mandatan los trabajadores, que son los que los eligen. Después que pueda haber un apoyo simbólico a determinada lista, me parece que está dentro de la Constitución y dentro de la ley y no genera ningún problema. También es cierto que dentro del movimiento sindical ha crecido la opinión, o por lo menos hay sectores que creen que la independencia de clase se ha perdido o se ha caído mucho. Por ejemplo, el que acaba de ganar la elección en la FOEB y va a ser el presidente de la FOEB, tiene esa idea, por ejemplo, que se ha puesto el PICNT al servicio de un partido político. Bueno, yo creo que deberían mostrar alguna prueba de que algún dirigente sindical actuó en algún ámbito del movimiento sindical o en algún consejo de salario, mandatado por un partido político, en lugar de mandatado por los trabajadores. Yo no conozco ninguna, así que en ese sentido, súper tranquilo. Bruno Gemetti, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahora, cuando son las 9 y 52, vamos a ver cómo está el tiempo allá afuera. ¡Gracias!